La expulsión de Alegriques de Guajaja para el portero número uno, Octavio Paz. La expulsión de Guajaja para el portero número uno, Octavio Paz. La expulsión de Guajaja para el portero número uno, Octavio Paz. La expulsión de Guajaja para el portero número uno, Octavio Paz. La expulsión de Guajaja para el portero número uno, Octavio Paz. La expulsión de Guajaja para el portero número uno, Octavio Paz. La expulsión de Guajaja para el portero número uno, Octavio Paz. El buen de la América.